Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando ya el tercer domingo de cuaresma. Y el Señor quiere en estos tiempos que vivimos que la cuaresma sea un momento de intimidad con Dios. Si se fijan, el primer domingo de la cuaresma, el desierto, que es un lugar para encontrarse con Dios, es un lugar para la oración. Segundo domingo, el domingo pasado, el monte. El monte para encontrarse con Dios y para oración. Y hoy, tercer domingo, el templo, otro lugar para oración, para encontrarse con Dios. El Señor insiste en esa intimidad con Él. El Señor insiste en que este tiempo, este año, sea una cuaresma de mayor interioridad, de mayor intimidad, de mayor reflexión. Nos dice el Evangelio de hoy, que Jesús expulsa a los vendedores del templo. El templo, no queriendo que conviertan la casa de su Padre en una cueva de ladrones. Y vemos lo que significa el templo. El templo, no solamente se refiere a lo físico. Tenemos que cuidar el templo material. Pero no solamente se refiere a ese templo, Jesús. Jesús explica en el Evangelio a qué se está refiriendo. Dice, el celo de tu casa me devora. Cuando le piden una señal, Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Se está refiriendo a su amor. El celo de tu casa me devora. Se está refiriendo a su amor, que quiere que lo vivamos de una manera fuerte en nosotros. Se está refiriendo a que destruyan ese templo y en tres días lo reconstruyan. Se refiere a su cuerpo, a su muerte, a su resurrección. Se refiere a la persona humana. Por eso hoy podemos hablar de nuevos vendedores del templo. Porque cuando no se vive el amor de Dios, cuando no se vive el respeto a la persona humana, no se respeta su vida, sus derechos, Dios se está otra vez vendiendo el templo. Cuando no se respeta la naturaleza, cuando no se respetan los niños, cuando no se respeta la vida y se juega con la salud, con la vida, con la dignidad, con el respeto, con los derechos de la persona humana, se está hablando de nuevos vendedores del templo. No solamente se refiere, por lo tanto, al templo, sino a la persona de Cristo y a toda la persona humana que está hecha bajo la dignidad de Dios, bajo la imagen y semejanza de Dios. Por eso la persona es el nuevo templo. La persona humana es un templo donde habita el Espíritu Santo, donde habita esa presencia de Dios, esa imagen y semejanza de Dios. Y cuando se desprecia o se pisotea la dignidad de la persona humana o se vende por el poder, por la droga, por los vicios, la persona humana se está hablando de nuevos vendedores del templo. Y no es que Jesús sea violento, porque Jesucristo no es violento, porque Él dice el celo de tu casa me devora y Él va a comprometerse tanto por la persona humana, por el nuevo templo que va a dar su vida. no solamente no solamente va a hablar ni tampoco va a ser violento que va a matar, sino que Él va a dar su vida. Es la no violencia. Algunos quisieron leer este pasaje de que Jesús expulsa a los vendedores del templo como que Él estaba con el grupo de los celotes, que era el grupo de los que defendían la verdad por medio de la violencia. Pero Jesús no es de los celotes, no es violento, sino que el amor lo impulsa a dar su vida. Su amor lo impulsa a morir. Por eso dice destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Se refiere a su entrega, a su muerte, a su crucifixión para construir el verdadero templo. el definitivo y auténtico templo que es su cuerpo, que somos nosotros. Pero Él paga entonces por nosotros. Es amor el que lo mueve, es el celo de su casa el que lo mueve. en la última parte del Evangelio vienen unas palabras en las que me quiero detener para meditar y prepararnos bien en esta cuaresma. Les vuelvo a leer estas últimas palabras del Evangelio. dice mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque Él sabía lo que hay en el hombre. Me llama la atención y quiero reflexionar brevemente sobre que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía las intenciones de sus corazones. Él sabía que no lo buscaban por quien era sino por lo que hacía. No lo buscaban a Él por ser Dios sino por las cosas que hacía. Y entonces hoy en esta cuaresma este evangelio en realidad nos lleva a preguntarnos de verdad puedes decirle a Dios que lo amas a Él como Dios no por las cosas que nos va a dar no por las cosas que nos gusta que nos den no por miedo no no costumbre no por tradición de verdad puede decirle al Señor te amo muchas veces en nuestra vida podemos caer en este error buscar a Dios solo por conveniencia y necesidad en momentos difíciles los políticos por estrategia por ganarse el pueblo pero cuando todo va bien no nos acordamos de Él buscar a Dios en todo momento en las buenas y en las malas y cada vez que nos acerquemos a Él preguntarnos ¿qué es lo que busco en Cristo? ¿busco solo lo que Dios me da? ¿o busco a Dios mismo? ¿quiero lo que Dios quiere o lo que yo más quiero? ahora nos puede surgir esta pregunta Jesús se fía de mí la respuesta es obvia claro que se fía tanto se fía que decidió quedarse en la Eucaristía lo que Él busca de nosotros es que nuestras intenciones siempre sean buenas en este tiempo de cuaresma es excelente para corregir las intenciones de mi corazón si están desviadas pues mis intenciones siempre deben de ir al unísono de la voluntad de Dios la iglesia nos llama a tener y promover una vida litúrgica auténtica a fin de que pueda haber sintonía entre lo que la liturgia celebra y lo que nosotros vivimos en nuestra existencia se trata de expresar en la vida lo que hemos recibido mediante la fe y lo que hemos celebrado el discípulo de Jesús no va a la iglesia solo para cumplir un precepto para sentirse bien con un Dios que luego no tiene que molestar demasiado pero yo señor voy todos los domingos cumplo tú no te metas en mi vida no me molestes como que separamos muchas veces una cosa es la celebración la liturgia la misa las cosas de Dios y después no te metas en mi vida esta es la actitud de muchos católicos el discípulo de Jesús va a la iglesia para encontrarse con el señor y encontrar en su gracia en su amor que opera en los sacramentos encontrar allí la fuerza para pensar y obrar según el evangelio y eso es lo que nos pide el evangelio de hoy ver el amor de dios encontrar en este nuevo templo la fuerza para pensar y obrar según el evangelio que encontremos esa fuerza para pensar y obrar según el evangelio en la familia que pensemos y obremos según el evangelio en la sociedad que pensemos y obremos según el evangelio en la iglesia en la parroquia que pensemos y obremos según el evangelio en la política estamos en un año de elecciones a mí me preguntan ya me han preguntado varias veces los laicos y cuál va a ser nuestra comportamiento nuestra actitud que vamos a hacer pues yo les digo lo que haría Cristo que haría Cristo en tu lugar pensar y obrar según Cristo según el evangelio pensar y obrar según el evangelio en la economía en los negocios en la educación no podemos evadir la realidad de lo que vivimos hoy yo no la evado como pastor como obispo no evado ninguna realidad ni social ni política ni religiosa ni de fe ni económica ni de elecciones no no evado solamente lo que digo que la tenemos que enfrentar desde el pensar y obrar de Cristo quizá eso no le llama la atención a los periodistas ni me sacan en las noticias porque no entro al juego político a la manipulación política pero nuestra posición nuestra manera de enfrentar la realidad de la familia de la sociedad de la política de toda la realidad que vivimos debe ser desde el amor de Dios desde el pensar y obrar según el evangelio y eso es lo que nos pide el evangelio de hoy ese momento de intimidad con Dios ese momento de respetar el templo que somos nosotros mismos la persona la dignidad de la persona humana un momento para ser fiel a Dios para ser fiel a su amor un momento para vivir el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo un venir a la iglesia no a buscar solamente alimentar tradiciones o pedir favores o negociar con Dios dame que te doy eso es lo que el Señor no quiere el comercio te rezo el vía cruz y de rodillas pero vos me das tal cosa lo que quiere es el amor de nosotros lo que quiere que su pensar y su obra esté en nosotros y que desde el pensar y obrar de Jesús desde su amor vivamos la familia la sociedad la iglesia la parroquia la política las elecciones la economía los negocios la educación la pandemia es un evangelio hermoso el de hoy que nos anima en este camino de la cuaresma a profundizar en ese en esa intimidad con Dios en ese vivir su amor en nosotros en ese enfrentar la realidad que vivimos hoy desde el evangelio desde Dios desde Cristo no desde una posición política no desde una posición partidaria no de ninguna otra visión del hombre sino desde el pensar y el obrar del evangelio es llenarnos de Dios para poder iluminar y enfrentar cualquier situación que estemos viviendo hoy o las situaciones que vivimos todos como sociedad como familia como Nicaragua como mundo que esta palabra de hoy nos anime para seguir caminando fieles a nuestra fe a nuestra iglesia al evangelio de Jesucristo continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo